Hola Salsa, desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida... Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 a few seconds so I think it's cooked now please now cook the ingredients the flavor is sweet and spicy and chelamon tea we're going to divide it into three this is my video and daling isipin pero batting hirap maalala yung dapat nakasama ko sa hirap next we add and of course this ring is mine bye 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 ¡Suscríbete!